Regresamos a la batalla contra el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano. Y vamos a ir repasando algunos de los protagonistas de esta guerra contra Cuba. Algunos, algunas, por cierto, nacidos en Cuba, que se han convertido en activistas no de la libertad de Cuba, no, no. Son activistas del bloqueo contra el pueblo cubano. Son activistas de un crimen de guerra, de escala, de gran escala, como es el asedio, la asfixia económica de todo un pueblo, con la intención de que este pueblo le eche la culpa de sus males, de sus penurias, al proceso revolucionario y lo tumbe. Así de fácil. ¿Lo van a conseguir? Evidentemente no. Bueno, esto es una guerra de muchos años y a pesar de que el momento actual es durísimo, gravísimo, en la historia de los últimos 30, 30 y tantos años, sin duda es uno de los momentos más difíciles, posiblemente similar al del comienzo de los años 90, con el comienzo del periodo especial. Pero hay muchísima gente en Cuba dando la batalla y que no se va a dejar arrebatar la soberanía de su país. En Madrid, hace unos días, la ultraderecha neofascista de varios países, encabezada por el partido Vox, este partido, vamos a decir, post-franquista, allí, en un evento, convocaba, por ejemplo, a estos cubanos y cubanas, por decir algo, nacidos en Cuba, que apoyan el bloqueo y la guerra contra su país. Ahí estaba, bueno, pues, la playa de, ¿no?, de contrarrevolucionarios como Orlando Gutiérrez Boronard, terrorista, residente en Miami, que vive del dinero que le da el gobierno de Estados Unidos desde hace muchísimos años, encabezando una de las organizaciones que más dinero recibe del erario público de Estados Unidos para hacer la guerra económica, comunicacional, diplomática y política contra Cuba. Y allí, en este evento llamado Europa Viva 24, en la que se reunían personajes como Javier Milley, de Argentina, o Marine Le Pen, de Francia, por supuesto, Santiago Abascal, de Vox, de España, bueno, pues, ahí, este Gutiérrez Boronard decía, decía, en un titular que les voy a leer, ni un centavo europeo más para la tiranía comunista en Cuba. Bien, allí, acusaba al gobierno español de ser cómplice, criminal, participar en la opresión del pueblo cubano, acusaba al gobierno español, ¿no?, increíblemente, y hacía un llamado directo a extender el bloqueo económico, la asfixia económica al pueblo cubano, el de Estados Unidos, extenderlo a Europa, con todo a su cara. Las 27 democracias europeas no pueden seguir financiando la represión en Cuba. El régimen se mantiene, si no lo sabían, por el dinero de los contribuyentes europeos. Hay que terminar con esa ofensa, incluso, incluso, insultaba al Club de París, de los acreedores de la deuda externa, que llegaron a un acuerdo, en su momento, con Cuba, bueno, acusaban de colaborar con una dictadura, etc. Bueno, una cosa absolutamente increíble, que nos da la medida del momento que vive este proceso, este conflicto, en el que gentuza como esta, también como Zoe Valdés, la escritora y candidata de Vox, ella es militante de este partido de ultraderecha, bueno, allí se reunían, gentuza de este pelaje, contra la que vamos a seguir trabajando nuestro activismo en favor de la solidaridad. Empezamos, desgraciadamente, con alimañas de este corte, pero también recordando que no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba, hay personas nacidas en la isla que trabajan la solidaridad, que se oponen al bloqueo, que trabajan de manera constructiva para ayudar al pueblo cubano, y eso se ha reflejado este pasado fin de semana también, como contraste absoluto, aunque el primero tuvo todos los medios de comunicación y el segundo ninguno, excepto Cuba Información y los medios cubanos, bueno, pues, ahí se reunieron también en el encuentro regional, el encuentro europeo de la emigración cubana patriótica, para darle una patada, realmente, en la espinilla a todos estos que defienden el bloqueo contra el país donde nacieron. Empezamos, Cuba Información, el batazo. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias, José, hermano, por tu lúcida presentación. Pues, efectivamente, bueno, ante todo, ante todo, un cariño, un abrazo cariñoso, inmenso, a las amigas y amigos que nos ven y que tienen ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento y posición de solidaridad para con el pueblo cubano que se alienta y se multiplica su esfuerzo conociendo que tienen ese apoyo, que tienen esa solidaridad, ese acompañamiento en una lucha larga, difícil, pero también victoriosa contra el imperialismo de los Estados Unidos y contra los mercenarios y vividores que sirven a los intereses de Estados Unidos y es victoriosa porque no nos han vencido y no nos van a vencer. Has hablado de dos hechos que es hechos contrapuestos que es el evento que celebró en Madrid lo más granado de la ultraderecha y la derecha europea en el cual o en la cual aparece otra vez Cuba. ¿Por qué tiene que aparecer Cuba en un evento de la ultraderecha europea? Cuba es un país de un pequeño país del Caribe independiente, soberano, eso no se puede olvidar, me parece que se olvida, independiente, soberano, que ha construido ha construido un sistema político, económico y social autóctono con el apoyo mayoritario del pueblo. ¿Qué hace? ¿Por qué se menciona Cuba? ¿Por qué se trata Cuba? Ah, porque es que esta ultraderecha y esta derecha y todo mezclado responden a los intereses del Departamento de Estado en los órganos de inteligencia de los Estados Unidos y en definitiva del imperialismo de Estados Unidos, del imperio yanqui. O sea, responden a eso, viven de eso, viven, han hecho de la contrarrevolución un negocio y una forma de vida. Y entonces, eh, contrasta esta, esta, esta reunión de, de, estas personas incalificables con el encuentro regional europeo de cubano de la inmigración patriótica cubana en Europa. ¿Qué, qué cosa? ¿Qué, qué contraste más, eh, eh, tremendo, ¿no? Y sobre todo, qué belleza de cubanas y cubanos reunidos buscando fórmulas para ayudar más a Cuba, al pueblo cubano, contra la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que impone ilegalmente Estados Unidos al pueblo de Cuba? ¿Qué contraste entre esa reunión de patriotas cubanos y esta, eh, este, este estercolero de, 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 en el que estaban también, había gente, un grupo de gente, parte de la inmigración cubana, pero que son los que apoyan la guerra contra su gente? Sí, sí, pero bueno, ese es el contraste absoluto. un contraste absoluto, pero, pero ahí está, por, por esa razón, viendo estos dos hechos recientes, hechos contrapuestos, lo que nos da a los cubanos y a, y a todas las personas que tienen ese amor hacia Cuba, hacia el pueblo, esa solidaridad permanente para con la revolución cubana, lo que nos da es más fuerza y más, y si se quiere, más convicciones de defender la revolución cubana, viendo toda esta morraya de, de parásitos, de vividores, de ultraderecha, de derecha, de todo lo peor que puede asistir a la humanidad desde antes y ahora y siempre, lo peor, gente que mira con una, la, una posición agresiva, terrorista, no le importa violar el derecho internacional, no le importa violar ningún derecho ni la Carta Nacional apoyan a Israel, los que apoyan a Israel estaban ahí, estaban ahí todos, todos y todas, incluidos estos cubanos y cubanas o nacidos en Cuba. Entonces hay gente nacida en Cuba que es tan débil de mente, falto de una verdadera ideología, falto de sentimiento patriótico, falto total de humanidad, ¿no estaba ahí Carlito Madrid? Debería estar por ahí también, ¿no? Pues podría estar, ¿no? Eso no pasa que es tan individualista y tan prepotente, tan egocéntrico, que posiblemente no estaría. Precisamente este evento donde se menciona Cuba no tiene que estar, por cierto, no se menciona otro país, no se habla de otro país de la región, no, no, tiene que ser Cuba y ahí está lo peor de lo peor ya no solo de la ultraderecha europea, sino también lo peor de lo peor nacido en Cuba. El Gutiérrez Boronate es un perterrorista y está y está y forma parte de un grupito que vive de los gran y de los del dinero del contribuyente de los Estados Unidos y es un elemento que lleva años, años en lo mismo para, dicen ellos la libertad de Cuba. Mentira. La libertad de Cuba que ellos, esa ensoñación es que Cuba pase al sistema capitalista, neoliberal, donde los monopolios tanto de Estados Unidos como Europa se apoderen de Cuba, campen por su respeto y una inmensa mayoría de pueblos cubanos esté en la esclavitud. O sea, es esclavizar un país y un pueblo. Eso es lo que quieren y no lo van a conseguir porque no tienen, ustedes no tienen realmente pueblo. El pueblo mayoritariamente está en Cuba y están en el alma y los sentimientos, los patriotas cubanos que harán todo, todo, absolutamente todo para defender la patria cubana y defender la independencia, la soberanía y la dignidad del pueblo cubano. Pueblo cubano que está sufriendo una de las peores embestidas del bloqueo de Estados Unidos con una crisis eléctrica que se agrava por momentos con hay gente que dice que hay alumbrones y no apagones durante demasiados días y la gente está abrumada y en muchos casos desesperada pero los culpables son precisamente todos estos que acabamos de mencionar los que apoyan la política de cierre de asfixia de destrucción de los ingresos del país los que dicen que no, no construyas hoteles y el dinero envíalo a comprar medicamentos ¿y de dónde va a salir el dinero para comprar los siguientes medicamentos señores? pero a la vez esos sinvergüenzas y sabandijas hacen campañas contra el turismo a Cuba ese turismo que deja el dinero con el que luego se compran los medicamentos son entre crueles y sádicos e ignorantes y